Sean bienvenidos o bienvenidas a otro programa más en lo que surja con Leo Sarante, con un sistema informativo. Señores, ¿por qué no se debe cargar un celular sobre telas? Cargar el teléfono de celular es fundamental para mantenerse comunicado y actualizado en las diferentes plataformas. Sin embargo, hay algunas prácticas como dejarlo sobre la cama que podrán resultar peligrosas. Como se dijo anteriormente, si al cargar se deja sobre una superficie inflamable, ésta podría quemarse y sin el debido cuidado ocasionar un accidente grave. Por ello, es importante hacerlo de una manera segura. Dice, las baterías de litio, como las que los teléfonos celulares tienen, reducen considerablemente la temperatura. Aunque cuando están sobre colchas y cubrecamas, es posible que lleguen a aumentar su temperatura, calentándose más de lo normal. A pesar de que no son comunes los accidentes con este origen, es posible que pudieran ocurrir, ya que los materiales de la cama se incendian con rapidez. Por esta razón, no se debe dejar cargar encima de estas, incluyendo sillones o dejarlo de ropa o cortinas. O dejarlo como debajo de ropas y cortinas. Cargar el celular mientras se baña. En la actualidad, se ha hecho común que las personas pongan música en su celular mientras se bañan. Y para aprovechar el tiempo, algunos también lo ponen a cargar. Sin embargo, esta práctica no es recomendable. Escuche bien. No es recomendable. Expertos señalan que el vapor del agua puede entrar al dispositivo, arruinándolo de poco en poco las partes internas. Además, de que no se recomienda usar el móvil mientras se está cargando, ya que reduce la vida útil de la pila. Ya usted está informado. ¿Por qué no se debe cargar un celular sobre telas, incluyendo sillones o dejarlo debajo de ropa? Porque estos son muy frágiles y la carga se puede calentar y estos son productos que se pueden quemar rápidamente. Son como muy inflamables. Así que no lo vuelvas a dejar sobre camas ni nada de eso. Cuídate. Cuida los tuyos. También, no usar el celular mientras se está cargando. Que muchas personas lo dejan conectado y están ahí chateando. Ay, qué bonito. Porque no puede mantener un rato sin chatear, sin estar en las diferentes plataformas y eso. No, 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 desconectase y deje el celular tranquilo, cargar tranquilo. También, la otra práctica es no llevarlo mientras usted está bañando poniendo música. Porque como ya dicen aquí los expertos, el vapor del agua puede entrar, es dañándolo poco a poco las partes internas. Así que ya está informado en lo que surja con Leo Sarante con un sistema informativo, pero un celularístico, como dicen por ahí. Así que bendiciones y hasta un próximo video.